Fiancé, 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 de 90 días Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la temporada de 90 Day Fiancé Que más estoy disfrutando, bien lo sabe Dios, desde hace mucho tiempo Este es el cuarto vídeo, es decir, que solo llevamos cuatro... Solo, jaja, cuatro semanas hablando de estas parejas Hoy no vamos a hablar de tres, sino de cuatro Porque hay una que ya conocemos No son Ken y Armando, porque esa ya la hemos visto Que vuelven, y vuelven, madre mía, como vuelve la salsa Con la de información que tenemos sobre ellos ahora Bueno, en fin, sobre todo sobre ella Yo aquí, dando pistas Antes de empezar, como siempre, dale a me gusta, comparte Y suscríbete al canal si no lo estás Y vamos con la primera pareja que ya, mira, lo vamos a sacar a la palestra Because why not Ellos son Daniel y Johan Olvidad todo lo que recordarais Que pasó en la reunión de final de temporada anterior De The Other Way 4 Porque es donde Johan dijo Que por mi madre juro que ya no quiero estar contigo Que en cuanto se termine el contrato de alquiler Hemos terminado Eso es lo que vale su palabra Porque, como bien nos dicen Daniel y sus extensiones Es que encima por detrás son de esas que se nota su pelo Y las extensiones No es un muy buen trabajo No es el trabajo más fino que he visto yo en peluquería Tú y honest Bueno, pues ella nos cuenta que Ella después de la reunión de temporada Pensó también que se había terminado su matrimonio Pero, sorprendentemente, Johan accedió a ir a terapia de pareja Entonces, que Y ella misma también sorprendida Dice Que a la tercera o a la cuarta sesión Johan ya se empezó a A abrir Como una, como una ostra Para enseñarle su perla Madre mía, la perla de Johan Eso, más que una perla Tienes una estalactita Que el tío mide 7 metros y medio Mira, me atrasa calor Por lo tanto, el matrimonio va bien ton popa Les va mejor que nunca Siguen viviendo en el apartamento Que compartían en República Dominicana Y tienen un nuevo compañero de piso Que es la cosa más bonita que he visto Desde que he visto a Belino hace 30 segundos Gizmo Ay Tienen un perrito súper pequeño Eso es un pequinés, ¿no? Esos que luego están así Mosqueados Me parece uno de esos Pues se llama Gizmo Y lo han cogido, dicen ellos Para ir practicando para cuando tengan hijos Todo esto, por cierto Se está grabando, dice Daniel Que lleva 3 meses viviendo en República Dominicana O sea, que terminaron la reunión de final de temporada Daniel se puso a las extensiones Y empezaron a grabar esto Porque madre mía el timing Bueno, que le van a visitar a República Dominicana Sus dos amigas de Nueva York Las conocimos Son aquellas a las que le dijo Que viviría de comer mangos de los árboles Lo recordamos, ¿verdad? Bueno, pues va de camino al aeropuerto A buscarlas Y os acordáis que la temporada pasada Tuvo una discusión Porque Johan no la dejaba conducir Bueno, pues mira Si tenéis dudas De por qué no la dejaba conducir Para muestra un botón Llega al aeropuerto A pesar de su forma de conducir Espero que no quedara ninguna víctima mortal Por el camino Que estéis todos bien en República Dominicana Bueno, pues recoge a las amigas Y ya cuando va en el coche De camino al apartamento Las amigas le preguntan Que cómo va la vida Y aquí empiezan las novedades Dice que la cosa va muy bien Pero Que de los dos trabajos Que tenía Johan Ya no tiene Uy, me quedo así Como dos rodillas en la playa Lo que estamos viendo Todos los días en Instagram Que ya no tiene ningún trabajo El del hotel lo dejó Porque él era animador En un hotel Recordáis De hecho ahí se conocieron Lo dejó porque se quería dedicar En cuerpo y alma A su carnicería Y una vez que había dejado El otro trabajo El dueño del local Le dijo que quería el local Para montar una oficina Así que ni carnicería Ni lo otro Y las amigas le dicen Oye, pero entonces ¿Y tú qué pasa? Tú tienes trabajo Y ella Mujer que está endeudada Y declarada en bancarrota Oficialmente en Estados Unidos Con una deuda De doscientos y pico mil dólares Que se dice pronto Y dice Ah, no, sí, yo claro Sí, yo tengo mi negocio Que me va a fenomenar Doy clases online Tengo talleres Hago retiros espirituales Retiros espirituales La de pagar Hacienda no te la sabes, ¿no? Esa no viene en el libro Pero estas amigas Son de las que nos gustan A nosotros Esas amigas No como las de Jen De la temporada pasada Que parecían bien Y terminaron siendo Unas Karen No Estas van ahí A ver lo que está bien A decirle Bájate de las nubes Bájate Daniel Pon los pies en el suelo Que te estás flipando Y así se lo dicen Al programa Y nosotras hemos venido Para oler Entre sus tonterías De vida idílica Bebiendo coco Con vestidos de verano Todo el año Y decir Vamos a mirar las cosas De verdad Ole Llegan al apartamento Johan y las amigas Por fin se conocen Les da un abrazo Las dos amigas Hablan español Gasesito Hablan español Entonces la comunicación Entre los cuatro Es perfecta De hecho hay en algún momento Que es Daniel La única que habla en inglés Y el otro se queda mirándola En plan ¿De qué haces? Si los cuatro hablamos español Bueno Se sientan a la mesa A cenar Daniel Johan se le ve Súper majo Encantado Como se nota Que eres un exnovio Recuerdos de Vietnam Bueno Pues se sienta Y le pregunta Que tal Que como es el proceso De adaptarse Y nada Johan dice que muy bien Que el matrimonio Bueno Que es un proceso Que es poco a poco Que al fin de cuentas Son dos Culturas diferentes Ah por cierto Ay que se me olvidaba Le han traído las amigas Es que me descojolo Le han traído las amigas Un peluchito A Guizmo Y coge Johan el peluche Y le dice a Guizmo Mira una americana Le tenía que abrir su mochila Pequeñita Y decirle Toma y aquí está tu visado Y las amigas ya le preguntan Por lo del curro Dice Oye Tenías una carnicería Ya nos ha dicho Daniel Que la has tenido que cerrar Y él explica eso Si es que El dueño del local Quería montar una oficina Y nada Le dijo que me tenía que pirar Y las amigas le dicen Que bueno Que qué planes tiene ahora De cara al futuro El currar Y él dice que le gustaría Abrir un gimnasio Y a las amigas Les parece súper buena idea Porque claro Él es entrenador personal Y Daniel da clases de yoga Online Pero bueno Las podría montar Presenciales Y las amigas Hostia Eso estaría genial Porque podéis currar Los dos juntos Y están los tres Como muy guay Metidos en la conversación Y de repente Daniel Se oye un viento de fondo Pasa una pelotilla De esas del desierto Daniel con la mirada perdida Allí en la Lontananza Es que me escogoro Y cortan a ella Hablando con el programa Y dice Que no estás Es que La madre que me parió De verdad Que no estás segura De lo del negocio Con Johan Porque Johan todavía Tendría que aprender Muchas cosas de negocios Tú no 200 mil dólares Bancarrota Que tendría que aprender Muchas cosas de negocios Y que al final Se ve que sería ella La que sacaría El negocio adelante Creo Que ha utilizado Un eufemismo Y en vez de decir La que lo sacaría adelante Quería decir La que lo hundiría Así que Os leo todo abajo Que os parece El retorno De Jafar El retorno De Mis bancarrota Y su marido Mister Y misis bancarrota Los vamos Lo vamos a llamar Os leo todo abajo Y ahora vamos Con la siguiente pareja Que son una de las parejas Que yo de momento Ya estoy flipando Les conocisteis Las en mona Les hemos visto muy poco No sé cuándo Les habéis conocido No me acuerdo Pero ya visteis Lo cucú Que están los dos No pueden ser otros Que Kimberley Y Teja Lo habíamos dejado En el momento En el que Kimberley Vio por primera vez El apartamento Que con mucho esfuerzo Sudor y lágrimas Estaba construyendo Teja Para Teja Es coña Porque el primer día Si no estabas aquí A él le gusta Que le llamen Tejota Y se me fue la pinza Y dije Teja Dislexia Pasa que te la presento Es una amiga mía Pero bueno Da igual Teja Tejota Nos entendemos Bueno Porque la Kimberley Estaba muy Os acordáis de ella Subida en la mesa Es que las puertas Son de diferente altura Y poniendo caras raras Y enseguida Se empezaron a insultar Y el otro ya Gritando El otro le dijo Que ya no se quería casar Bueno Pues él Fue al piso de abajo Donde están sus padres Y su hermano Es decir Toda su fucking familia Y Kimberley Se quedó Kimberley Se quedó llorando No puedo evitarlo Tío Es superior a mí Se quedó llorando Es que he dicho Es superior a mí Y sé que Marta La editora La editora de estos vídeos Que es muy fan De estopa Le ha venido La canción Es superior a mí Pues estábamos En ese momento Chun 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 De tensión Kimberley arriba Llorando sola Recién llegada Y él baja A hablar con su familia Y se lo cuenta Absolutamente todo Me ha llamado A ver La movida fue Que ella le llamó Big Que en castellano Significa nepe Lo digo al revés Porque Youtube Nepe Que en inglés Es un insulto Sería algo así Como decir Es un capullo Está entre capullo Y gilipollas ¿Vale? Está ahí Es un insulto Sí o sí Entonces él baja Y se lo cuenta A la familia Es que me ha llamado Capullo Y todo le parece mal Y no sabe apreciar Nada de lo que hago Y la madre así Llevándose la mano A la cabeza O sea No disimulan Ni esto Y tengo que decir una cosa Me sorprende No me está gustando nada Esta familia india Hemos conocido Unas cuantas ya En lo que llevamos Hablando de este reality Y suelen No solo Que sean Buenos anfitriones No va por ahí Sino que suelen Intentar Como hacer de jueces De paz Aquí la madre O nadie De hecho En ningún momento Intenta decir Está cansada del viaje Acaba de llegar No solo tengas en cuenta No, no Solo hacen Más que O sea No hacen más que Echar leña al fuego Y la madre diciendo Es que ella debería saber Que no te puede hablar así Porque ella es una mujer No se le puede permitir Que te hable así Bueno y hay un momento El hermano también Diciendo Unas barbaridades Poniéndola a parir En plan de Pero que Ah dice Es que se cree Que es el Seikh de Dubai Y tuve que mirar Los de Seikh Y es como En el mundo del Islam Es como un líder Espiritual Entonces la está Más o menos Está diciendo Que se cree Que es un jeque Que es un jeque Y hay un momento Que Teja Se pone a llorar En plan ya desquiciado Y el padre En ese momento La cámara está fuera De la casa Porque le han dicho Que les dejen solos Y el hijo puta De cámara grabando Por fuera de la ventana Madre mía Y se pone Y se pone Teja a llorar Y enseguida El padre Histérico Se pone a mirar Para todos lados Para asegurarse De que no graben A su hijo Llorando O sea Están malites De la cabeza Bueno y el hermano Diciéndole al programa Que él ya está convencido De que Kimberly Es una persona horrible Y de que es una mala mujer Mira No es que te saque la flecha O sea La flecha La va esta Para dártela a ti En plan de Bandera roja No es para Darte con ella A todo esto La otra En el piso de arriba Que está una cámara Con ella Y como ella está en silencio Se escucha Todo lo de abajo Claro Es cierto que ella A pesar de haber vivido Un año en la India Y no haber aprendido Nada del idioma Yo creo que no hace falta Entender un idioma Para saber Cuando se están cagando En tu muerto Sea el idioma que sea Si te están poniendo a parir Lo sabes Estamos de acuerdo Todos en esto No es como Una norma no hablada En la que estamos todos De acuerdo Vale Pues la otra Arriba llorando Y ya le dice al cámara Y yo pensando que venía a casa Yo pensando que volvía a mi hogar Llorando Y los de abajo Poniendo la parir Bueno Y el hermano Uy El hermano Uy Uy el hermano No puedo con él El tejito junior Diciéndole al programa Que Kimberly Está abusando Y maltratando A su hermano A ver A ver Superan la primera noche A la mañana siguiente Está un cámara allí Con la Kimberly La Kimberly He pasado una noche De mierda No me ha dejado papel Higiene con el baño Que por cierto Mirad el baño Que la semana pasada No saqué captura Veis donde está situada La ducha Y al lado de la taza Del váter Que no se ve en esta captura Hay una ventana Sin nada O sea Hay una ventana Y un hueco Con unas rejas Que me he dado cuenta Yo en otro plano Que las rejas Que hay por fuera De la ventana Es una escalera metálica Empastada Y en la pared En fin Cada uno hace lo que puede Con lo que tiene Bueno pues veis lo del baño Y ya He abierto el agua De la ducha Y solo ha salido Durante 30 segundos No he podido tirar De la cisterna Y ha plantado Un fucking pino Le ha mandado un fax A Bascal Y está allí El fax no sale Está la máquina Atascada Y le ha dado A la cisterna Y no tiene agua No le han dejado Papel higiénico No le ha dejado mantas Y como no hay ventanas No hay cristales Bueno en fin Que ha pasado Una noche de puta pena Que pasa Que abajo Que ella que está Todavía Si ayer estaba encabronada Hoy ya está Unhinge Pues Teja Está abajo Y él sin embargo Se ha levantado Todo happy flower Ah por cierto Espérate Que dice la Kimberly Que por la noche Teja le mandó Un mensajito Por si quería Bajar a dormir Con él y con la madre En la cama Mira Prefiero un baño Sin ventana Y limpiarme el culo En donde sea Sin papel higiénico Antes que dormir Con tu madre Y contigo En la misma cama Hoy No puedo No puedo No puedo Momento abanico Señora No puedo Es que me parece Fuertísimo todo Bueno pues él Claro Él ha dormido en una cama Tranquilite Después de despotricar Pues se levanta Happy flower Nuevo día Nuevo sueño Se puede hacer realidad Y dice que bueno Que él ha decidido Una relación Son No sé por qué dice 31 días Será una medida Que a él le ha pillado curiosa Que una relación Son 31 días De los cuales Uno va a ser malo Puedes pasar Los otros 30 días Reviviendo el día malo O te puedes levantar El segundo día Decidido a vivir 30 días buenos Algo así viene a decir Se pone muy místico En un momento Así que súbela Y hola Buenos días Que tan listos Le falta sacar un matasorre Y el que va Con todo el buen espíritu Del mundo La otra Claro os he dicho Está mosqueadísima Y dice pues yo mal He pasado una noche De mierda No me he podido duchar No he podido tirar De la cisterna No me dejaste papel No me dejaste sábanas Y es que no consigo Que entiendas Que yo ayer Todavía aquí No están discutiendo O sea Está siendo apasionada Lo que ella está diciendo Pero no es discusión todavía Y yo lo que quiero que entiendas Que es que no me sentí escuchada Porque hubo algunas cosas Que yo te dije Que quería y tal Y entonces él le explica Y yo lo que sentí Es que tú no estabas apreciando El esfuerzo Acabo de echar un pedazo de la Lo vamos a nombrar Le vamos a llevar libertad Adiós libertad Y que ella no entiende Los esfuerzos Y el sacrificio Que le ha supuesto Conseguir hacer eso En tan poco tiempo Y que encima Va y le insulta Y aquí Es donde Kimberly pierde Toda la mucha o poca razón Que pudiera llevar Porque en el momento Que una persona Para más sin reír Tu pareja Con la que te acabas de mudar Y con la que te casas en nueve días Recordemos Tu prometido Te dice No quiero que me insultes O sea Si una persona te dice No me gusta que me llames gilipollas Y la otra le dice Bueno es que gilipollas No es un insulto Pues nada Pues cámbiate el nombre Y póntelo tú O sea Es que Aquí ya pierde toda la razón Toda ya os digo Mucha o poca razón Que llevara La pierde Y le dice Bueno es que a mi no me gusta Que me insultes No estoy acostumbrado Me he quedado con esto en la mano Pues así me voy a quedar Espera Quédate ahí mi arma No te vayas muy lejos Que por lo menos Hasta que terminemos De hablar de esto Bueno Les voy a tener que poner En nómina Las banderitas también Que yo no estoy acostumbrado A ese lenguaje Y dice Yo también te podría Decir palabrotas O insultar en indie Y no lo hago Y ella Bueno pues aquí ya Es discusión Ya ha subido un nivel más Y ya es discusión Y ella Bueno pues es que yo hablo así Y es con ese lenguaje Si no quieres que te llame Claro Dick Nepe Dice que quieres que te llame Testículos Y entonces el que O sea Porque ella lo que le está rebatiendo Es Me da igual que no te guste Que te insulte Te voy a seguir insultando Porque yo hablo así De verdad O sea Que contra argumento es Oye mira Es que me molesta Que me pinches Con un punzón en el ojo Ah bueno Es que a mi me apetece Te está pidiendo Tu prometido Que es una persona Que no está acostumbrado A decir palabrotas O dirigirse A sus seres queridos Con insultos Que no le insultes Y ella con todo su papo Ah bueno pues es que yo hablo así Y dice Si no que quieres que te diga Testículos Y entonces el ya Desquiciado Dice Bastarda Bastarda Cabronas Vendría a ser la traducción Y dice ella Ah O sea que tú a mi si puedes No Tú a mi si puedes Y ya ella Se le termina de ir El pistacho A ver Él Yo entiendo perfectamente La situación Y por favor Pongámonos un momento En el papel de De TJ No quisiera yo defender a nadie Pero ahí voy Ponte el papel de TJ Le estás diciendo A tu prometida Por favor No me gusta Que te dirijas a mi En esos términos No me ins O sea Es que me parece puto loco El que le tengas que pedir A alguien que te quiere Que no te insulte Por favor Por favor Por favor Sabes Bueno pues aquí la otra ya Como él le está diciendo No me insultes La A Kimberly se le va El pistacho del todo O sea ya Estalla la palomita Y empieza ¿Por qué no reconoces Que me has hecho daño? El otro Puto flipando En plan ¿Qué? Y ella Quiero que me digas De manipuladora De Puede que no te guste Puede que la casa esté mal Puede que llegues cansada Después de un viaje De 28 horas Y estés hasta el orto Y no sea lo Y te lleves Pues una decepción Con lo que estás viendo Y te excedas En tus palabras O en tus formas O sea todo eso Yo creo que entra Con contexto Entra dentro De algo Que se puede dar Pero si al día siguiente Tranquilite Habiendo dormido Por favor Y de buenas maneras Te estoy diciendo Por favor no me insultes Tú me respondes con Es que yo hablo así Y a continuación Me gritas Que te pida perdón Por no sé muy bien qué Que me digas Que me has hecho algo O sea lo habéis visto Virgen del camino La que se nos viene De la siguiente pareja Que vamos a hablar Megabote de salsa Por favor Por favor Porque encima Lo dejamos en un cliffhanger Y no pueden ser otros Más que Julio y Kirsten Ellos acababan de llegar A la casa de Nueva Jersey De su casa familiar De Julio En donde Kirsten Va a conocer por primera vez No solo a la familia Sino que Más importante A la madre A Ana Vamos a ver de momento Ana como recibe A su recién estrenada nuera Y aquí Como ya os desvelé La semana pasada Es cuando descubrimos Que Julio No es hijo único Que tiene dos hermanos O medio hermano Me da igual Dos hermanos pequeños Bueno Le presenta a los hermanos A ver Es que esto Lo dije Y hubo algún comentario De gente que no entendía Por qué tenía que ver Lo de los hermanos Yo puedo entender Que una madre soltera Que se ha ido a vivir A otro país Con su hijo Que formen un lazo Super fuerte Que sean los dos Muy dependientes El uno O codependientes El uno del otro Y claro Aunque el chiquillo Se El chiquillo Fíjate tú Que tiene los huevos negros Ya Que ganas Con 28 29 años Me parece que tiene Julio ya El chiquillo Anda Bueno pues Que exista ese lazo Sea más o menos sano Yo no me meto A juzgar en eso Pero como que ha sido La única devoción En la vida de esa mujer ¿Sabes? Proteger a su hijo Y que su hijo esté bien En otro país En donde encima Le hacían bullying Y se reían de él Esa sobreprotección Pero en el momento En el que tiene Otros dos hijos más Me descuadró por completo Porque es en plan de Es que no te puedes Obsesionar con tu hijo mayor Cuando tienes dos pequeños Con los tres No puede ser así Estoy segurísima Segurísima De que no es así Con los tres Pues al mayor Déjalo volar Ya sabes que vamos Que tiene más kilómetros El chaval El chaval ya hechos Bueno pues eso Se sientan a la mesa A cenar Y aquí va Kirsten Uf es que la madre Uy es que la madre Uy la madre Le dice Kirsten Bueno y ¿Qué te había dicho Julio de mí? Claro recordad Que es toda la movida Que Julio Solo hace tres semanas Que le he hablado A su madre de Kirsten ¿Vale? ¿Qué te ha dicho Julio de mí? Bueno pues no coge la madre Con todo su señor Y le contesta A la muchacha en español O sea es que Voy a repetir el speech De Kenny En México Llevas dos años Viviendo en México Como cuatro o cinco años En una relación Con un mexicano Tiene señor Delito Delito ¿Eh? Que no hables español ¿Me puede explicar Alguien esta señora Que lleva 20 años En Estados Unidos Y habla Lo justito De inglés? Me da igual Que te muevas Con una Con toda tu familia Que es de tu pueblo Y en tu comunidad Que no hables Me parece una puta vergüenza Pero ya no es solo vergüenza Me parece de una mala educación Que te hagan una pregunta En un idioma En el que Aunque no lo hables De forma muy fluida Pero obviamente Ha entendido la pregunta De Kirsten Porque le contesta Lo que le ha preguntado Y que le contestes En otro ¿Qué te dijo? Que tenía una novia Que tenía una novia Y yo le dije ¿Qué? Y ella fue como ¿Qué? Y la madre Que lo que se ha visto Un poquito en el clip Diciendo Sí, bueno, nada Me dijo Que estaba conociendo a alguien Y dice la madre Claro Y dice Así que eras tú A quien oía yo Cuando hablábamos por teléfono Y a todo esto Kirsten así Y ya le dice a Julio ¿Me puede traducir alguien Lo que está diciendo? Total Que se lo traducen Y le dice Kirsten A la suegra Y dice Bueno, quiero que sepas Que no fue idea mía Que te ocultara esto Que no te dijera Que estábamos juntos En plan de No, o sea No ha nacido en mí El que tú no supieras Nada de esto Me parece súper bien Que lo diga, la verdad Que se coma el otro Son marrones Bueno, pues coge la madre Ya en plan Ha llegado Se nota, se siente Telenove la presente Empieza la telenovela Venezolana Y se queda así la madre Y dice Sí Es que Julio No es honesto Ah no Es no honesto Y esquivando la bala esa De que no es honesto Groll Se le ha clavado aquí Aquí justo aquí En el corazón Le dice Julio a Kirsten Bueno, le voy a decir ahora Lo de Lo de que he pedido La residencia Y empieza Julio en español Bueno, mamá Verás Es que yo Cuando estuve allí Pues que ya he pedido Los papeles de la residencia Y mi idea es mudarme allí Y bueno, aquí a la madre ya Se oye un Y es su corazón Haciendo Se acaba de morir Y dice la madre ¿Y cuándo te irías? Y el otro Bueno, pues en unos tres meses Más o menos Ya podría tener la residencia Ya me podría ir Y la madre Me tengo que preparar para esto O sea, tú imagínate Ser el hermano adolescente Y estar mirando a tu madre Estar comiendo ahí Mirándola en plan Bueno, aquí vamos otra vez Empieza Acción Y la madre Me tengo que preparar para esto Coge un pañuelo Se pone a llorar Julio se levanta A abrazar a su madre O sea, los hermanos allí En plan de Bueno, ya estamos otra vez Acto número 3 Otelo a escena Julio allí Todo preocupado Más que los hermanos Con la madre Y Kirsten En una esquina En plan de Tierra Trágame ¿Tú te das cuenta De la escenita El numerito Que le ha tocado vivir A esta pobre muchacha Por tú no tener Pues lo que tienes que tener Dos deditos de frente Y decirle a tu señora madre Ya que es mayorcita también Que tenías una novia Hace un año O sea, tú ves Y de hecho Kirsten le dice al programa Vale Pues efectivamente Me ha tocado En la peor situación posible Era esta Al día siguiente Julio ha organizado Una comida Con toda su familia Sus tíos Sus primos Su madre También está Para que conozcan a Kirsten Bueno, pues salen de casa Espérate tú Como en la excursión Los que sean de España Se han ido de excursión Al Congreso de los Diputados En Madrid Habéis vivido este momento Mira, ¿ves ese agujero de ahí arriba? Es un agujero de bala En lo del Congreso de Diputados Era un intento de golpe de Estado Lo de Julio Era pues un tiroteo casual Un martes por la tarde En cualquier Cualquier pueblo de Estados Unidos Y Kirsten en plan de Entró la bala en tu casa Y el otro Sí, sí Hubo un tiroteo de enfrente Dice De hecho mi madre estaba en la cocina Y Kirsten le dice al programa En mi vida Dice Para empezar que no he visto una pistola En mi vida Dice Y en mi vida Viviría yo En un sitio Donde fregando los platos Me pueden pegar un tiro A través de la pared O sea De verdad Llega Kirsten Que va nerviosa Como un pavo El día de Navidad Llegan a casa de la tía Los primos Quien sea de la familia de Julio Y están todos allí Pues jugando al dominó La madre Qué bicha A la madre se le ve Una sonrisilla en la cara De Yo no voy a abrir la boca Pero adelante familia Que le corten la cabeza O sea Total Llega y se los presenta Bueno mira Mi tía Mi fulano Mi prima Mi primo Mengano No sé qué Le presenta a todo el mundo Y se sienta allí Y una de las primas Bueno Kirsten Hablamos de tías Que solo hemos oído De que existes Hace tres semanas Y dice Una de las tías Dice Ay En inglés Dice Ay When you marry Si move here Y dice Bueno pero cuando os caséis Se mudará aquí No Y dice Julio No 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 Me voy yo Y ya dice la tía En español Ay no Julio Tú no puedes hacer eso Y la tía Aún en español Diciendo De toda la vida Ha sido la mujer Lea que ha seguido al hombre Me voy a callar Por no iniciar un conflicto Internacional Con usted Señora Me voy a callar Pero mejor Calle usted también Un rato Mil años Me viene bien Bueno y dice la tía Ay no pero tú no puedes hacer eso Y coge Julio Que es que Es que le estoy Es un jibri Es un jibri De hasta que no me vea En el filo del acantilado Que me voy a caer No voy a hacer Ni a decir Lo que tengo que decir Sabes Dice No os he contado Que estuve viviendo allí dos meses Pues no sé Pedazo de imbécil Dímelo tú Que has estado allí Y lo has ocultado Me lo has contado Julio Anda Es que le pregunta A la familia No os he contado Que estuve Y entonces le dice Pues estuve viviendo dos meses allí con ella Estuve viviendo en su apartamento Tal Y dice una de las primas Dice Ay pues si él ha estado viviendo allí dos meses Lo normal sería que ahora tú te tuvieras Mira Para Señora Para ¿Por qué de repente Doce personas que no conozco Están dirigiendo mi futuro Y diciendo que si voy a vivir Dejaras de hacer Entraros al ¿Qué? Señora Manténgase en su sitio Gracias Pero es que espérate Que en vez de En vez de decir él No Ella no le gusta a Estados Unidos O sea Después de lo de la bala Si quedaba La más mínima posibilidad De que se mudara a Estados Unidos Que ya ha dicho 20 veces Que no quiere Por activa y por pasiva Después de lo de la bala Te puedo garantizar Que esa chica No Vamos No vuelve Es que no es que se mude Es que no vuelve Pues coge Julio Delante Mira A mí estas encerronas Estas intervenciones Delante de mi familia Voy a intentar Que tú hagas lo que yo quiero Independientemente De lo que hubiéramos acordado ¿Cuántas veces no hemos visto esta situación? Pues me siguen encabronando tanto Como la primera vez Pues con toda su familia delante Diciéndole No Eres tú La mujer Sigue al marido Múdate tú aquí Él ya estuvo viviendo allí Coge Julio Y le dice Ah Pues es una buena Opción No lo habíamos pensado Te podías venir tú aquí A probar A ver Y Kirsten Mirándole con una cara En plan de ¿Qué? K-H-E ¿Qué? Y como muy bien dice la muchacha Dice No es que esté confundida Es que estoy de mala hostia Porque es que jamás Jamás Ni una sola vez En este año y pico Hemos hablado De que yo me viniera A Estados Unidos Dice Y ahora de repente Le dice su prima Que por qué no me vengo yo Y me dice Que si me mudo Creo que ya habéis visto Que con este chaval Vamos a tener mucho El problema de Jibri Jibri Le decía una cosa A Miona Uh, cuánto tiempo Si decís su nombre Le decía una cosa A Miona Y luego en cuanto Pasaba cualquier Pringao por la calle Le decía ¿Por qué no pruebas otra cosa? Uh, uh Él ya decía Ah, sí Quiero probar otra cosa O sea Qué cabeza hueca Pues me parece que estés igual O sea El acuerdo que ellos tienen Firme es Tú has pedido la residencia Y te vienes a vivir A mi apartamento conmigo A Holanda Y ahora él Ah, pues te podías venir tú Ah, es que a lo Ya veréis Porque esto solo es La puntita del iceberg Ya saldrá todo ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Y de la última pareja Que vamos a hablar hoy Son Holly y Wayne Tengo tantas Tantas cosas Que decir No les veíamos Me parece casi Desde el primer vídeo Solo les hemos visto una vez Son los testigos de Jehová Más o menos practicantes Hubo muchos testigos de Jehová En comentarios Que me hablaron de algo Que se va a terminar tratando Yo, no sé Me llamó la atención Veo que a vosotros también O sea Que no iba yo muy desacertada Estabais diciendo Que había muchas cosas ahí Que estos muy testigos de Jehová No eran Esto es como todo La gente dice Ay, no soy Cristiano, católico Judío, budista Pero luego Para lo que me apetece Para las exigencias Sí Pero para lo que a mí me apetece Ay, es que yo Mi espiritualidad De nuestra mano queda Bueno Vamos al lío Que tenemos aquí Reencuentro de pareja Recordad que estos ya se habían conocido En persona Pasaron La loca cantidad De siete días juntos Y ya se está mudando con él Ya se le presentaba Eso que se me iba Bueno, los habíamos dejado ya A punto de caramelo Holly con su madre En un coche Vivo con tu madre En un castillo Porque lo venía Esto a la cabeza Holly con su madre En un coche de camino Al aeropuerto Coge en un avión Destino Sudáfrica Mientras que está Wayne En Sudáfrica En su coche Camino al aeropuerto Bueno, Holly baja malísima Corriendo buscando un baño Mira, a mí me da De verdad Esta chica ¿Veis? Me encuentro otra vez En una de esas encrucijadas En donde quiero decir algo Y no sé cómo decirlo Porque va a sonar Despectivo Y no Ni mucho más lejos de la realidad No lo es Pero Y además Vais a verlo ahora En un clip Yo creo que Algo pasa con Holly Algo pasa con Benny Con Holly También Tengo la sensación De que Aparte de ser una persona especial De personalidad ¿Vale? No hablo mentalmente De personalidad especial Creo que puede que O a lo mejor Se ha tomado No, porque es más Luego en el tiempo Estaba hablando Conmigo misma Digo A lo mejor es así O actúa así Porque se ha tomado Una pastillita Porque le da miedo volar Y por eso estaba vomitando Yo pensé Pero no porque es Así todo el tiempo Tampoco sé si estará medicada Pero es una persona Que es especial Vamos a dejarlo Y de momento Y ir viendo Por vosotros mismos ¿Vale? Una imagen Vale más Bueno pues La otra Por el aeropuerto Ya en Sudáfrica En Johannesburgo Buscando un sitio Para vomitar Total Que salen A Wayne Se abraza Wayne que va a darle Un beso Y la otra No me des un beso He vomitado Y aquí llega El primer conflicto Que es una cosa Que dijisteis Muchos en comentarios Muchos testigos De Jehová Quiero decir No esperaba Que fuerais mi target No esperaba Que me vieran Testigos de Jehová Sinceramente No sé por qué Porque como suelo ser Bastante ofensiva Con todas las religiones Me sorprende Cuando hay alguien Que es como muy Yo soy tal ¿Sabes? Bueno pues aquí viene Llega el conflicto ¿Qué pasa? Que Holly Ah que es lo que iba a decir A mi me agobia muchísimo Verla Porque tiene Esa melenaza Ya la habéis visto En la foto de presentación Que le llega por el puto tobillo El pelo Con la capucha Siempre va como Vestida súper incómoda Con faldas muy cortas Que se le suben Todo el rato Con el pelo ese tan largo Al final se hace un moño Como de este tamaño Aquí al lado Hubo una imagen Os lo juro por Dios Y no lo digo en plan Jaja No no Lo digo de verdad Hubo un momento No sé si es en esto O en lo de la semana pasada Que la vi con el moño ese Y sabéis que impresión me dio Sabéis estas personas sin hogar Que llevan mucho tiempo en la calle Y se les rastifica el pelo Algún caso El típico tiktok De peluqueros De estos que van ofreciendo Cortes de pelo gratuitos A personas sin hogar ¿Sabéis? Pues os lo juro Por mi vida Que hubo una imagen Que dije ¿Qué le ha pasado a esta chica en el pelo? O sea Un burruño aquí de Una locura Una locura Bueno pues ¿Qué pasa? Que como a vosotros Os llamó la atención Holly Para lo que es Para ser testigo de Jehová Que requiere modestia En el vestir y tal Es cierto que lleva vestidos Muy cortitos Y no sé qué No sé cuántas Bueno pues nada más llegar Se quiere cambiar Los zapatos que lleva Y entonces se sienta con Wayne Allí en el aeropuerto En unas sillas Y es esta imagen O sea Ella está Ya os digo Está como medio groggy Está un poco así Wayne Quitándole los zapatos Poniéndole los calcetines Y es en esto Porque el vestido es De tirantes Y un poco escotado Que ella se agacha Para ponerse el zapato Y le dice Wayne Cuidado con el vestido Y ella se queda así Que está medio groggy En serio Ya lo vais a ver ahora Y ella que está así Dice ¿Qué? Y otra vez Se va como a agachar Y le vuelve a decir Que lo estás enseñando todo Cuidado con el vestido Las gafas me acaban de salvar De sacarme un ojo Para que luego digáis Que llevar gafas sin cristal No sirve de nada En vuestra cara Y mirad por favor esto Están hablando los dos Allí todavía en el aeropuerto Graban tres días en el aeropuerto Queréis irse ya Si me queréis irse Bueno están en el aeropuerto Y están hablando con la cámara Y por favor Marta por el vídeo Mirad a Holly O sea de verdad ¿No os parece una persona Que se ha tomado una pastilla Para los nervios O para algo Para volar? Está ahí Salen del aeropuerto ya por fin Después de siete horas Me la mando ahí Vale el coche Y Wayne Que está muy preocupado Por el tema de la seguridad Sobre todo de cara A la madre de Holly Para que se sienta tranquila Dejando allí A su retoño Vale el coche contándole Pues os tengo que enseñar He mejorado mucho El sistema de seguridad Y yo creo que te va a gustar Ha mejorado mucho tal Y va la madre mirando Por la ventanita Y dice ¿Qué es eso? Y se queda el otro así Y dice Esos son unas chabolas De ocupas Y la madre Bueno total Que llegan a la casa Les enseña la habitación Donde van a dormir ellas Todo muy bien Muy bonito tal Ya os voy a enseñar Por favor Uy Joder maricón Yo me saco hoy un ojo Para Pues parar ya Mira Las gafas Me han salvado hoy De quedarme Cueca Bueno que Podéis mirar la cara De Holly En esta captura Y decirme Que esa mujer Está bien En serio A lo mejor Es que está súper cansada Y con las pestañas postizas No puede abrir los ojos Pero de verdad Que me tiene preocupada Pues Wayne Le está explicando A la madre Lo que a nosotros Nos contó En el otro vídeo Que en Sudáfrica La red eléctrica Es malísima 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 Antiquísima Y entonces Tienen 8 niveles De cortes Eléctricos Posibles Y el nivel 8 Que es el que dice Que tienen en Johannesburgo Es que varias veces al día Cortan directamente Toda la electricidad Por eso a él Le han entrado Varias veces a robar Porque los sistemas De seguridad Cámaras Dejan de funcionar O sea No hay electricidad Punto Dice que el nivel 8 Además son 8 horas Sin luz O sea Esa no es la trama De la peli La purga Algo así Era Bueno pues La saca al garaje Porque dice que Donde más le entran a robar Es al garaje Por las herramientas Y tal Y enseña Que se ha construido Él Dice Esto es un prototipo Lo estoy mejorando Y ha puesto Como una tubería En el techo Me suena que acabo De decir la palabra agua He dicho el chiste O sea He contado Lo que era Antes de decirlo Creo que si Marta Puedes comprobar La grabación Que cuando él abre La puerta Echa agua Dice pues esto Va a ser gas pimienta Y yo Pues eso Que yo creía Que yo creía Que era gas pimienta Y que el chaval De momento es agua Que es un prototipo Dice mira Que te voy a enseñar Lo que he hecho En la piscina Que la he arreglado No sé qué Total Que salen por el jardín Y aquí es lo que digo De repente Va entiendo hacia la piscina Wayne Para empezar Que la lleva No diría que la lleva Abrazada La lleva sujeta ¿Vale? Y de repente Van a llegar a la piscina Y se va para otro lado Y el cámara corriente Detrás de ella Y se va Delante de una caseta De perro Y dice Es aquí ¿Verdad? Es aquí donde mataron A Stormy Yo mierda Este giro dramático No me lo espera Y resulta Que la última vez Que le entraron A robar Mataron a uno De sus perros A Stormy Entonces ella Se pone a llorar De forma desconsolada O sea Esta imagen Ella llorando Con las mangas Así como Una adolescente De un anime Con la manga Medio metro más larga Así acurrucada En el pecho De Ay Esta es mía Y Esta gente Tiene Bueno Ella 44 Y el 40 Esa infantilización De si Oh Wow 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 Entran a la A la casa Se sientan en el salón A tomar algo Y le dice a la madre Bueno a ver Yo te voy a ser sincera Yo estoy preocupada Por la seguridad De mi hija Más que nada Porque tú trabajas Pues eso Él tiene una empresa De fontanería Y si le tiene una emergencia A las 3 de la mañana Tiene que ir Entonces mi hija Se va a quedar sola En una casa Desprotegida Encima Los únicos 7 días Que había pasado Holly En Sudáfrica Les entraron a robar Estando ella allí O sea Entonces la madre Está diciendo esto Y ojo al dato Por favor A la actitud de Holly ¿Vale? O sea Están hablando por primera vez Suegra y yerno De algo bastante serio Que es una amenaza real De que les entren en casa Y les pase algo ¿Vale? O sea Estamos hablando de una persona Que le han entrado a robar Tres veces en seis meses Y han matado a su perro No es coña ¿Vale? Bueno y entonces Wayne está explicando Que si es cierto Que es un problema Pero que él va a hacer Todo lo que esté al alcance De su mano Para proteger a su hija Bueno y está O sea Siguen hablando del tema ¿No? La seguridad La protección No sé qué Y está Holly Mujer de 44 años De verdad No dejen se engañar Por la imagen No es una chiquilla Adolescente Quiero decir Con las hormonas así Y está Su madre Y su novio Hablando por primera vez Y está ella Retozándose con el novio Hay un momento Que le empieza a oler el hombro Y a mordisquear el hombro Y ya Cuando la madre dice Bueno a mí es que no me tranquiliza Dejar a mi hija sola aquí Apoya así la cabecita En el hombro de Wayne Y empieza a hacer pucheros Esto es una mujer de 44 años Dos veces divorciada ¿Qué? Pero es que mira esto Porque la madre A pesar de que Wayne Le está diciendo Claro tú a mí me puedes Dar tu palabra Todo lo que quieras De que vas a mantener A mi hija salvo Pero si te tienes que ir A trabajar a las 2 de la mañana Y entran a robar a casa Me puedes prometer misa ¿Sabes? No, o sea No vas a contratar Un guardaespaldas Para mi hija O sea Y la madre está diciendo eso Y mirad a Holly Cómo le cambia la cara Y la cara de mosqueo De cabreada Con la que mira su madre Tío Aquí hay algo Aquí hay algo O sea Llámalo como quieras Medicación No sé cómo decirlo Pero por favor Por favor Por favor En comentarios Estáis viendo No hemos terminado Pero estáis viendo Lo que estoy viendo yo O estoy loca A la mañana siguiente Plano pestaña Holly Bueno pintándosela No se estará poniendo Las 4 que lleva Los 4 pares Que llevan cada ojo Y está diciendo Me imagino que le habrá preguntado El de producción Pero ella está diciendo Que bueno Que ha dormido con su madre Pero que es muy difícil La tentación Con las ganas que tiene De acostarse Con Wayne Huevo De saber que está En la otra habitación Y estar durmiendo Con su madre O de saber Que no se puede Ir un momento A hacerlo con él Porque la madre está en casa Y se ve a la madre Tumba Como Belén Esteban En gran hermana O así Con una mantita Le dice un libro En medio del salón Bueno total Que llega Wayne Les estaba preparando El desayuno Unos cereales Yo creo que sé Hay una avena Y le lleva el desayuno Ah no Era unos huevos revueltos Y la madre Oh que huevos revueltos Más buenos Felicita a la gallina Que para hacer huevos revueltos El chef no pinta mucho Sabes Bueno pues total Se sientan allí Espérate tú Y dice la madre Ah bueno Wayne le pregunta ¿Has dormido bien? Y la madre Pues si he dormido Sorprendentemente confortable Dice la madre Pues mira Es que he estado pensando Yo flipo Que como a mi El tema este de seguridad No me convence Y además Otra cosa La casa de Wayne Está vallada por fuera En la valla Está electrificada Insisto Que puedes poner Todas las vallas electrificadas Que quieras Que si no hay electricidad Pasan a ser vallas Sin más Que vas a hacer El muro de Berlín En tu casa Pues no Bueno total Me caliento Intensamente Que la madre dice Que a mi todo el tema De seguridad No me convence Y que he pensado Que porque no vamos a mirar Otras casas Y te compras O sea Señora Le acabo de hacer el desayuno Ya no pida más Y miras otras casas Porque es que yo Lo de la seguridad No estoy tranquila Y entonces Wayne Hay un poco en plan De what the fuck De donde sale esto Le dice Bueno Ya te he enseñado El sistema de seguridad Que tengo montado Y estoy invirtiendo dinero Para mejorarlo O sea Y voy a hacer todo lo que está Al alcance de mi mano Y coge Holly Y dice Ay no Pero yo Estoy de acuerdo Con mi madre Es que Podríamos ir a mirar otra En que momento Pero como Madre mía No puedo procesar esto En que momento llegas A casa del novio De tu hija Una casa Insisto Que está bien Más allá del problema De seguridad que hay Pero coño Que es una casa Que tiene bien protegida Con rejas electrificadas Cuando se puede Es una cosa del país En general Bueno Ah bueno Es que la madre Está diciendo Que se vayan A una organización Con seguridad Una organización vallada Pero que tenga Alguien de seguridad A la organización Bueno pero Que es eso De que Vienes a mi casa Por primera vez Y me dices Ay y por qué No te compras otra casa Para que yo viva Si venga Vamos a mirar casas Pero tú De que vas O sea Me he quedado Bueno pero es que Espérate tú Que dice Joli Ay pues si Yo creo que Podíamos mirar casas Y se incorpora la madre Y dice Pues si mira Prepárate Que nos vamos a mirar casas Y ya se ponen las dos Tenemos que ir a una zona Que sea Que esté protegida Que esté vallada Que aunque se vaya la electricidad Ay si yo quiero mirar Y las dos hablando Y Wayne allí Con los huevos revueltos Que ya le dice él Al programa En qué puto momento Habíamos quedado En que íbamos a cambiar De casa Dice Además es que he invertido Un verdadero dineral En esta casa Y no me voy a vender Y dime a otro Sí O sea Por lo menos Espérate a llevar aquí Un tiempo Haberte casado A que estéis Yo que sé Más asentados O tú ya estés allí Más tiempo Entendemos esto De llegar a casa De alguien Y decirle Ah pues mira No te lo había dicho Pero cómprate otra casa Me apetece a mí Perdón Bueno Cuadrilla Barra secta De verdad O sea Esta cantidad de salsa Solo en el cuarto No esto son ocho En el cuarto vídeo De la temporada Es fuerte O no es fuerte Que a cada una más Daniel y Johan Que acaban de llegar Julio ahora Cambiándole la historia A la otra Holly cambiándole La historia Al otro Esto es una locura Esta temporada Esta temporada Está Pasadísima Vamos Me la estoy gozando Como siempre Cuadrilla De verdad Espero leeros todo Un comentario Me encantan esos comentarios Además es que lo Vais marcando Por pareja Holly y Wayne No sé que no se os cuanta Me flipan Los comentarios Y si no como siempre Mis redes sociales Y nos vemos El domingo que viene Cuadrilla Un besito muy fuerte Agur ¡Gracias!